La histórica dirigente del PSOE madrileño, Ruth Porta, ha fallecido a los 66 años, según han confirmado varios dirigentes socialistas a través de redes sociales. Exconcejala, diputada regional y senadora madrileña, Porta dejó la política tras las elecciones de mayo de 2015. La concejala y exdiputada regional fue mano derecha durante muchos años del secretario de Estados de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Las redes sociales de perfiles socialistas se han llenado de muestras de cariño, entre ellos el de Simancas, lamentando el dolor por su pérdida y la gratitud por todo lo compartido. Además, la cuenta del PSOE de Madrid también se ha despedido de ella, afirmando que llevaba a Madrid en el corazón.